Este sitio distintivo es Día del Café. Se encuentra en el poblado de San Pablo de Yao, municipio de Bueyarriba, y ofrece entre sus servicios el de una galería de antigüedades. Mi esposa y yo siempre hemos tenido como en la mente, ¿no? Tratar de hacer un proyecto que tenga que ver con este pueblo, porque es que se está yendo la gente de aquí, se nos están yendo, y entonces este es el problema de nosotros. Y siempre hemos tenido así como la idea, y bueno, surgió a partir de una visita que hicimos a La Habana, a un lugar que se llama el Café Fortuna, que es un lugarcito así vintage, decolado a la antigua. Y cuando llegamos aquí, nos dimos a la tarde, y yo creo que este es el punto. Y empezamos a buscar cositas por aquí, por allá, a restaurar con las personas de aquí del pueblo, personas significativas del pueblo como Pedro Gómez, por ejemplo, las cuatro hermanas, las hermanas Hino. Y ya fuimos buscando cositas, ya se hizo un poquito más grande, empezó la idea a crecer, bueno, enumerar las piezas ahora mismo no te sabría ni decir, hay un sinnúmero de piezas de varios tipos, desde radio, desde tocadiscos, desde piezas históricas además, desde armas, no tengo ahora mismo ni como, no tengo idea de la cantidad de piezas que hay. Tenemos vacías de 1800 incluso, o sea, vacías que son de plata, enchapadas con plata también. Más antiguas, más antiguas, bueno, hay relojes de 1890 y pico por ahí, los fonógrafos que son, los fonógrafos, hay una Bruce Lee de 1912, que fue en el mismo año que se hundió el Titanic, hay un Edison de 1918. Empezamos como una idea de decorativa, pero nosotros tenemos, es decir, hacemos de, hace mucho tiempo trabajamos, hacemos dulce, tenemos una dulcería, y la idea es tratar de hacer, de crear un, es decir, tratar de crear un proyecto de desarrollo local, cultural además, donde pueda haber las diferentes manifestaciones, el arte, incluir todo eso, entonces es un museo, es un atractivo, entonces incluir eso, a la comunidad, a todo el que quiera venir, y con ideas de hacer cositas lindas, no sé, hacer un día de la trova, el libro, esa es la idea que tenemos hasta ahora. Así de peculiar puede ser la cotidianidad, cuando pasión y arte se juntan. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.